Eju, jueza, esta gateada clásica de muy buena morfología, linda, expresiva, de mucha fortaleza, es otra hija del mañanero fabulero, la combinación del faconero, campeón padrillo tres años de Palermo, hijo directo del facón en la taperita que es tintolio en la abusadora y la abusadora también gran campeona, sobre la mañanera bolita que es tintolio en la castaña y castaña es chuchoca y la pulga brava, tiene las mejores familias de San Baldomero y de Tinajera. Por abajo la coscogera guardiente, una importante yegua del remate pasado, hija del abrojo que va al cordillerano y más abajo la vieja sangre del espartillo culebra, yegua muy sólida, de lindo tipo y con buena sangre funcional.